Desde mi punto de vista Jenny lo que hace está mal La pasan a buscar Y ella sin saber Sube a cualquier Mercedes-Benz Sube a mi Chevrolet Sube a mi Chevrolet Sube a mi Chevrolet Y da los Mercedes-Benz Desde mi punto de vista Jenny lo que hace está mal La pasan a buscar Y ella sin saber Sube a cualquier Mercedes-Benz Sube a mi Chevrolet Sube a mi Chevrolet Sube a mi Chevrolet Y da los Mercedes-Benz Sube a mi Chevrolet Y da los Mercedes-Benz Y da los Mercedes-Benz Música Kike 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 Sube a mi Chevrolet, me olvida a los Mercedes-Benz. Sube a mi Chevrolet, me olvida a los Mercedes-Benz. Oh, Tijeni. Oh, Tijeni.